Canción del Pirata, fragmentos versión rap, José Despronceda Veinte presas hemos hecho a despecho del inglés, del inglés Y han rendido sus pendones, sus pendones, cien naciones a mis pies, a mis pies Y no hay playa sea cualquiera, ni bandera, ni bandera de esplendor Que no sienta mi derecho, pide pecho a mi valor, mi valor, mi valor En las presas yo divido lo cogido, por igual, solo quiero por riqueza, por riqueza, la belleza sin rival Y si caigo, ¿qué es la vida? ¿qué es la vida? Por perdida ya la di, ya la di Cuando el yugo del esclavo, del esclavo, como un bravo sacudí Y del trueno al sol violento, y del viento al rebramar, rebramar Yo me duermo sossegado, arrullado por el mar, por el mar, por el mar Yo me duermo sossegado, arrullado por el mar, por el mar, por el mar Gracias.